Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así que espero que el día de hoy estén tan contentos como yo, porque Guatemala jugará contra Belice a las 8 de la noche. Pero como siempre, mis amigos, algunos me preguntan, José, disculpada, ¿dónde puedo ver el partido, mi hermano? ¿Dónde puedo ver a mi selección, papaito, contame? Bueno, pues lamentablemente para la gente de Estados Unidos, no sé dónde lo vayan a transmitir. Por allí algunas personas me estaban diciendo que en tu DN y otras personas me decían que ellos tenían que pagar para poder ver el partido. Pero no les sabría decir, mis amigos, hoy sí les quedó eso, eso allí de que no, no sé cómo va a ser en Estados Unidos. Ahora, en Guatemala solamente Tigo Sport lo va a transmitir. Si tú tienes Tigo Sport en tu casa, pues lo vas a poder ver. Y si tienes un teléfono Tigo Sport, Tigo, tienes que pagar 20 quetzales para poder ver el partido. Así que así estaría la situación para la gente de Guatemala y de Estados Unidos. Sin embargo, mis amigos, como siempre, José Herra aquí les trae pues lo que es una opción, una alternativa gratis para que ustedes lo puedan ver. Hoy les traigo dos links. Precisamente uno es el que siempre les traigo de Fútbol Chapín. Ustedes ingresan y ahí les despliega lo que es una pantallita negra, si no estoy mal. Y ahí pues ustedes ya le empiezan a dar y ya pueden ingresar y ver el partido totalmente gratis. Y el otro pues está directamente lo que es la pantalla. Les va a aparecer de una vez una pantalla negra con el icono de Play. Ustedes les dan, les van a abrir otras, otras ventanas. Las cierran. No, no tienen por qué dejarlas que se abran. Ustedes siguen intentando. Vuelven a pachar el motor de Play. Les va a volver a salir otra, otra ventana alternativa. Las cierran y siguen así, siguen así, siguen así. Y al momento pues directamente ya van a lograr ver el partido. ¿Por qué les digo en este segundo link que hagan eso? Porque muchas personas me han dicho, vos mira, me ha abierto otra página que nada que ver. Me ha llevado a otro lado que nada que ver. Entonces, por eso les digo. Ustedes es sencillo. Miran el botón de Play. Le dan al botón de Play. Cierran cualquier otra ventana. Le dan al botón de Play. Vuelvan a cerrar. Después de unos seis intentos aproximadamente, ya logran ver el partido. Igual cualquier cosita, pues aquí en los comentarios los voy a poder estar apoyando. Así que mis amigos, aquí está la información. Espero que este video les guste. Que lo puedan compartir. Y que como siempre nos dejen un fuerte like. Nos vemos el día de hoy, mis amigos, en el partido de Guatemala versus Belice a las 8 de la noche. Hasta la próxima. Chao. Chao.